Y hoy están de enhorabuena los amantes de las motos. Hoy se presentaba en la Consejería de Cultura y Turismo una iniciativa absolutamente novedosa. 24 horas de ruta en Castilla y León. Y en moto, claro. Nuestra compañera Esther se encuentra allí. Muy buenos días, Esther. Adelante, sobre moto, claro, sobre una moto. ¡Buenos días, Cristina! Sí, para planazo, el que os voy a proponer yo. 24 horas en moto, recorriendo toda nuestra comunidad. Una pasada enseguida, os doy todos los detalles. Pues efectivamente, pedazo de moto en la que está nuestra compañera. Esther está sobre una moto porque han presentado hoy una iniciativa de verdad muy, muy sorprendente. Una ruta durante 24 horas ininterrumpidas en moto, y eso sí, por Castilla y León. Vamos a ver, Esther, adelante. Sí, 24 horas en moto. Uno de los mayores desafíos moteros de Europa. Consejero, ¿cómo vamos a ver la comunidad? Bueno, pues muy buenos días. Lo primero, la verdad es que vamos a ver la comunidad de una forma diferente, de una forma novedosa. Vamos a ver la comunidad disfrutando, por supuesto, de las motos, disfrutando del paisaje, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del patrimonio. Y además la vamos a ver de una manera diversa, como es nuestra comunidad, pero intentando que sea un proyecto que aúne voluntades. Estamos de la mano del Gobierno de la Nación, a través de la delegación de gobierno. Estamos también con la Guardia Civil, con Protección Civil. Yo creo que en estos proyectos de comunidad que estamos intentando tejer desde el Gobierno y desde la Consejería de Cultura y Turismo, en este caso, a través de esta acción tan novedosa, pensamos que desde el punto de vista promocional y hacia afuera de lo que es Castilla y León, de lo que supone la riqueza de Castilla y León, y de invitar a los viajeros y a los turistas que quieran venir, es una acción que yo creo que va a tener mucho éxito. Mucho éxito y además lo van a poder seguir todos, no solo esos más de 100 moteros que van a participar, porque menudo despliegue el de Castilla y León Televisión. Buenos días. Pues la verdad es que sí, más de 50 personas vinculadas a esta acción, unos recursos técnicos como nunca se habían hecho en Castilla y León Televisión, 24 horas en emisión, que se podrá hacer a través de la página web de Castilla y León Televisión, esas 24 horas, pero luego con programación especial en nuestra parrilla tradicional de ese sábado y ese domingo por la mañana. A su vez, los centros de las ochos, donde hay unas paradas más largas, podrán hacer y van a hacer programación especial en cada una de sus provincias. Yo creo que es una manera de mostrar la comunidad de una manera única. De manera única, esas 24 horas en moto, vamos, ni frío ni lluvia, no os va a hacer bueno, yo creo. Seguro, seguro que sí, seguro que hará bueno y si no, lo haremos bueno. ¿Cómo va a ser esa experiencia que decimos es una de las mayores de Europa, una experiencia única? Sí, yo creo que es una experiencia única y lo que esperamos es tener un recorrido que podamos conocer toda la comunidad, que podamos salir de Valladolid, comer en Soria, cenar en Segovia, desayunar en Ponferrada y llegar a León. Al final vamos a recorrer las nueve provincias de la comunidad autónoma y Ponferrada, ¿no? Qué experiencia, os estaréis preguntando, ¿cuándo va a ser la cita? 6 de noviembre saldremos de Valladolid y llegaremos a León. Yo voy ocupando mi moto y ya sabéis, lo podréis seguir todo con Castilla y León Televisión. Yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo.